Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre, para esta noche para pejia les coge una Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda ven pa' acá Si tú no vienes yo voy pa' allá, ella quiere que la casuda Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que sienta el mmm, ah, mmm, y de nuevo el mmm, ah, mmm Ay mamacita, te cuento que tú me motivas, y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que sienta el mmm, ah, mmm, y de nuevo el mmm, ah, mmm Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda ven pa' acá Si tú no vienes yo voy pa' allá, ella quiere que la casuda Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que sienta el mmm, ah, mmm, y de nuevo mmm, ah, mmm, se hace la loca y por dentro está que se muere Ella quiere acción, con pasión lo prefiere Dime mamacita si disfruta, porque de cualquier manera, aunque a mi me gusta y ñan, mordisco hueso pa'l pan Te beso en el cuello y vuelas como Superman embalao Está sudando y no hemos empezado, dime lo que quieres que nos vamos pa' otro lado Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que sienta el mmm, ah, mmm, y de nuevo mmm, ah, mmm Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda ven pa' acá Si tú no vienes yo voy pa' allá, ella quiere que la casuda Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que sienta el mmm, ah, mmm, y de nuevo mmm, ah, mmm Yo sé muy bien lo que quiere y lo que busca, venga conmigo quiero ver la que se luzca Moviéndose de una manera sensual como si me estás haciendo chiqui chiqui bam, bam Vamos mamita muévelo como tú quieras, que no me importa si te vuelves una fiera Lo que más quiero es que tú me hagas sentir que esta noche yo soy tuyo hasta hacerme derretir Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que sienta el mmm, ah, mmm, y de nuevo el mmm, ah, mmm Te gusta la corrupción, me imagino, solo con ver tu cara me volví a divino Sé que te gustó el beso en el cuello, ahora voy por tu pantalón pa' poner mi sello Te miro, te voy a chupar como vampiro, siento tu suspiro que me llega como un tiro Y me mata, mi alborota, me remata, súbete a mi tren que la noche está barata Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que sienta el mmm, ah, mmm, y de nuevo mmm, ah, mmm Ay, 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 ay Subtitulado por Jnkoil